Llegó pa' todo, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. 57 años de acompañarles con mucho aprecio y cariño, cruzando territorios y cultivando cada día más amigos. Nos sentimos orgullosos, muy felices de estar cumpliendo en esta fecha un nuevo aniversario, 57 años del espacio que llega a cada corazón de Centroamérica y muchas partes del mundo. Esta es una nueva edición de... Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, con nuestro lema, Comprender lo comprensible es un derecho humano. Vamos a saber hoy cuáles son las etapas del noviazgo y la edad apropiada para tener novio. Nos preguntan acerca del paro cardíaco en animales. ¿Cuáles son las ciudades más calientes de Centroamérica? En este nuevo aniversario, ya 57 años, disfrutemos entonces una vez más este programa. Aquí tenemos la primera consulta. Nos llega desde Chalatenango, El Salvador. A través de WhatsApp, el señor José Eduardo Gutiérrez Cruz nos hace su pregunta. Quisiera saber si los animales también pueden morir de un paro cardíaco. Escuchemos la respuesta. Un paro cardíaco ocurre cuando el corazón deja de latir de repente. Los paros cardíacos ocurren con bastante frecuencia en los seres humanos. Los animales también pueden sufrir un paro cardíaco. Dentro de las causas más frecuentes que pueden provocar un paro en animales están, por ejemplo, los golpes, enfermedades del corazón y de los pulmones y algunos padecimientos que los debiliten. En algunas ocasiones se dan paros por sobredosis de anestesia a la hora de hacerles una cirugía. Los animales muy gordos también pueden tener esta clase de problemas. Asimismo, los animales con muchos parásitos también pueden presentar problemas con el corazón que ocasionan un paro. Vamos a decirle que un paro cardíaco se considera una emergencia grave y debe ser atendida de inmediato por un médico veterinario para tratar de salvarle la vida al animal. En nuestra ruta musical, la voz de Juan Luis Guerra de República Dominicana y su canción Ojalá que Llueva Café. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. 57 años con ustedes. Muy contentos de cumplir un nuevo aniversario de este intercambio de maravillosas experiencias. El señor José Juan Díaz nos envía un WhatsApp desde San Miguel, El Salvador y consulta. Quiero que me digan qué puedo hacer para rescatar mi cosecha de guineos ya que noto que se están poniendo negros y con manchas. Oigamos la respuesta. De acuerdo con la fotografía que usted nos ha enviado, es probable que sus plantas de guineo estén siendo atacadas por una enfermedad llamada moco Maduraviche o Ereque. Esta enfermedad es producida por una bacteria que vive en el suelo, pero también se transmite por medio de malezas contaminadas, insectos, canales de riego, herramientas y maquinaria, así también como por medio del calzado de los trabajadores. Cuando una planta tiene moco, las hojas se ponen amarillas y marchitas y si se hace un corte en los tallos, en el pedúnculo o tallo pequeñito donde se pega el fruto, se pueden ver lesiones de color café amarillento o rojizo en forma de puntos o líneas. Otros síntomas de esta enfermedad son el crecimiento de forma de los racimos y frutos. Estos maduran antes de tiempo, se ponen amarillos y la pulpa presenta una podredumbre seca. Además, si se hace un corte en las hojas de la chira o bellota, sale un líquido blancuzco. Vamos a decirle que, desafortunadamente, esta enfermedad del banano no puede controlarse con ningún producto químico ni natural. Por eso, los técnicos recomiendan tomar las siguientes medidas. Usar plantas sanas a la hora de sembrar. Cortar o eliminar la bellota del racimo una vez que ya está completamente formado. Así se evita que lleguen los insectos polinizadores, que pueden traer la enfermedad de otras plantaciones. También se deben cortar las malezas que se encuentren en las plantaciones, pues esas plantas pueden tener bacterias de la plaga. Asimismo, se deben desinfectar muy bien las herramientas cada vez que se trabaja en las plantas y hacer lo mismo con los zapatos de los trabajadores cada vez que entran al terreno. Las llantas de los vehículos y maquinaria agrícola que venga de otras plantaciones también se deben desinfectar. Esta desinfección se puede hacer utilizando cloro con una concentración del 2% o mayor, teniendo el cuidado, eso sí, de cambiar la mezcla cada tres horas si está expuesta al sol. Las plantas enfermas o sospechosas se deben eliminar, al igual que todas las otras plantas que estén hasta unos 5 metros alrededor. En este caso, se cortan todas las matas, se pican y se queman fuera del área de cultivo. Cuando la enfermedad del moco está presente en toda la plantación, lo indicado es eliminarla por completo y dejar el área en cuarentena por un tiempo. No se debe sembrar ninguna otra planta de la familia de los bananos. Tampoco plantas que pueden padecer de esta enfermedad como las siliconias, el platanillo o aves del paraíso, la cúrcuma, ni plantas como el chile, la papa, el tomate y la berenjena. Una cantautora costarricense, Amanda Rodríguez y su canción, Canto, lloro. Canto, como canta el ruiseño, lloro, como llora la flor. Canto, como canta el ruiseño, lloro, como llora la flor. Y es que cuando canto, es el alma que florece y reverdece entre luz y oscuridad. Y es que cuando lloro, es que cuando lloro, el rocío de mi cuerpo humedece las esquinas de mi soledad. Canto, como canta el ruiseño, lloro, como llora la flor. Canto, como canta el ruiseño, lloro, como llora la flor. Canto, como canta el ruiseño, lloro, como canta el ruiseño, lloro, como llora la flor. Canto, como canta el ruiseño, lloro, como canta el ruiseño, lloro, como llora la flor. Canto, como canta el ruiseño, lloro, 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 como canta el ruiseño. Canta como canta el Rizeñor, llora como llora la flor Leilei, 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 leilei Y así canto yo, como el Rizeñor, como el ave que va descubriendo su camino al sol Y así también lloro, de esos cantos sones, de esos cantos amores con la voz al viento Y así canto yo, wepaje, y así gozo yo, wepaje La improvisación que es palabra y sentimiento y bailo con el tambor y la guitarra Mi amor y la guitarra, voy pintando flores con el movimiento